En este momento continúan los trabajos por parte de la Dirección Municipal de Seguridad Pública para mejorar la señalización en diferentes cruceros de la ciudad calificados como conflictivos. Este es un trabajo que en estos momentos sigue, según afirma el subdirector de la Policía Vial. Sí, muy bien, hemos avanzado bastante. Son lugares que detectamos que puede haber un poquito más de problema, más circulación, más problema para el cruce peatonal. Entonces hacemos la pinta de lo que son los áreas peatonales y el límite de lo que es la frontera, donde debe llegar el vehículo. Lugares donde tenemos también exceso de velocidad, también lo estamos reseñalizando. Los bordos, los reductores de velocidad también ya empezamos a hacer una pinta para que haga más visibilidad. Ahorita, los lugares en los que han visto una menor incidencia o una reducción mayor de problemas a raíz de la señalización. Así es, mire, sobre Guadiana, hay que decirlo ahí en Boulevard Guadiana, esperemos terminar, ya empezamos. Queremos que la gente vea cómo se está poniendo el señalamiento, que haga conciencia. Y sí se ve, se ve como la gente un poquito ya reduce la velocidad. Y eso es más notorio. Pero este no es el último paso para acabar con los problemas viales que existen en la ciudad, pues están consideradas otras medidas como la activación de radares de velocidad, que en breve serán puestos en marcha. Sí, claro que sí, ya están las, lo que son las famosas pistolas radar, ya en última medida próximamente van a estar ya a disposición. ¿Las colocarían de manera aleatoria en la ciudad o cuál sería el método? Sí, va a ser aleatorio y va a ser en lugares donde, pues, tenemos un poquito más de exceso de velocidad. Oiga, recordar, los límites más comunes que se establecen de velocidad, de acuerdo al punto que es, ¿cuáles son aquí en la ciudad? Son 60 kilómetros, no debe de rebasar templos, hospitales, escuelas, son 30 kilómetros por hora. Tenemos otro que son 10 o 20 kilómetros dentro de los centros comerciales, es también una velocidad muy baja. Pero la gente, pues sí hay quienes lo siguen excediendo. Pues sí, desgraciadamente sí. Como la apelamos a la conciencia, ¿no? Por eso de reducir la velocidad. Cabe señalar que entre las zonas focalizadas como conflictivas en materia de exceso de velocidad están el Boulevard Guadiana, en la avenida Circuito Interior, algunos tramos del Boulevard Francisco Villa, ciertos puntos del Boulevard Durango y segmentos del Boulevard Domingo Arrieta, donde están implementando medidas para evitar dicha incidencia.